En este módulo conocerás el recorrido que ha hecho un estudiante a lo largo de la asignatura. Aprenderás a condicionar la forma en la que los estudiantes harán las actividades y verás los pasos necesarios para mantener tus asignaturas a salvo y restaurarlas total o parcialmente. Una vez que hayas finalizado este último módulo, sabrás cómo hacer el seguimiento de la actividad que un estudiante ha tenido a lo largo de la asignatura. Podrás saber cuántos accesos ha tenido, qué páginas ha visitado y qué actividades ha completado. Además, podrás condicionar actividades para que se mantengan ocultas hasta que el estudiante haya realizado o aprobado la actividad anterior. También podrás elaborar copias de seguridad de tu asignatura, gestionarlas y restaurarlas. Además, podrás importar contenidos de una asignatura a otra. Este módulo está formado por tres unidades. Cada unidad se compone de dos elementos. Una guía multimedia donde podrás navegar entre las distintas explicaciones, videotutoriales y ejemplos guiados y un documento donde podrás consultar la información completa de la unidad. Para finalizar cada unidad, deberás responder a la pregunta planteada en cada una de las guías multimedia. Es importante que revises ambos documentos de cada unidad antes de pasar a la siguiente. Debes contestar correctamente a las preguntas planteadas en cada una de las guías multimedia para desbloquear la prueba de evaluación del módulo que encontrarás en el apartado de evaluación. Para finalizar el curso, es necesario completar los cinco módulos y realizar las pruebas de evaluación propuestas en cada uno de ellos. Esperamos que este módulo te ayude a hacer el seguimiento del progreso de tus estudiantes, condicionar actividades y gestionar las copias de seguridad de tu asignatura. Para cualquier duda que tengas relacionada con el curso, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del foro o del bloque de correo de habla virtual.